Suscríbete a nuestro boletín desde que llegó a la Casa Blanca. Melania Trump ha dado mucho de qué hablar y no precisamente por su labor como primera dama, sino por los espectaculares atuendos que usa para ir a eventos oficiales o cumplir con algún compromiso junto a su esposo el presidente Donald Trump. Pero ninguno de sus looks ha causado tanto revuelo como el yaquete que usó hace una semana cuando visitó a los niños refugiados en la frontera de Estados Unidos. En esa ocasión Melania se atrevió a ponerse una chaqueta verde olivo con un letrero que decía, «I really don't care, though, realmente no me importa, ¿y a ti?». Su ahora famoso yaquete la metió en tremendo lío. Eso sí, no podemos negar que la mayoría de veces quedamos fascinados que sus looks tal y como fue el caso de su guardarropa, valorado en más de 70 dólares, durante la gira que hizo por Europa, junto a su esposo. Para los incontables compromisos que tuvo durante dicha gira, Melania se preparó muy bien, o mejor dicho ella y su equipo tomaron en cuenta cada detalle para que como siempre la primera dama fuera el centro de atención. La verdad es que sí lo lograron porque todos los atuendos estuvieron perfectos para cada ocasión, y sobre todo muy a la altura de una primera dama estadounidense. Uno de nuestros favoritos, sin duda el traje amarillo con capa del diseñador francés J. Mendel, que portó para asistir a una cena de gala en el Palacio Blenheim en las afueras de Oxford, Inglaterra. Mira a continuación algunos de los mejores looks y elige tus favoritos.